Quiero que me comprendas ¿O tengo que irme de aquí? Si todavía me siento a un lado Y mi conciencia se tiñe de blanco Lejos, tan lejos de casa Cerca, tan cerca de mí Todo el cielo me cae encima Dejándome a un lado Y llevándome al suelo Y tú aún me entiendes Yo soy quien te pierde Tengo miedo de irte todo el tiempo Tú sabes que quisiera decirte lo correcto Y no caer jamás No caer jamás Me siento tan agotado Sin aire Aún sigo en pie Mira, mis manos No sirven de nada No grites tan fuerte Que nadie te escucha Y tú aún me entiendes Yo soy quien te pierde Tengo miedo de irte todo el tiempo Tú sabes que quisiera decirte lo correcto Y no caer jamás Y no caer jamás No caer jamás Y tú aún me entiendes Yo soy quien te pierde Yo soy quien te pierde Yo soy quien te pierde Tengo miedo de irte todo el tiempo Tú sabes que quisiera decirte lo correcto Y no caer jamás 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 Gracias por ver el video.